Música Buenos días, la verdad es que es un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes en este momento. Me siento feliz de poder estar rodeado de gente que está despierta. Es evidente que estar a estas horas, un día sábado, demuestra que ya realmente tenemos un interés por movernos de donde estamos. Tal vez yo quisiera empezar contándoles sobre las partes más personales de mi vida. A veces uno no tiene ese espacio y cuando uno lo tiene y lo tengo como hoy, pues quisiera realmente compartir tal vez las cosas más íntimas. Entonces, quiero contarles que cuando yo era un niño, tenía seis años, era muy tímido y era muy introvertido. La verdad es que iba al colegio y los domingos de la noche tenía aquella sensación de, ¡ala, ya mañana lunes! Y realmente no me sentía a gusto en el colegio, me sentía incómodo. Muchas veces me quedaba en la clase a la hora del recreo, comiendo mi refacción. Y realmente, a pesar de que en mi casa decían que era inteligente y que dibujaba muy bien, en el colegio, en la práctica, realmente me conformaba con no perder y me escondía realmente en la mediocridad. Y así se pasó la primera etapa de mi vida. Terminé el colegio sin haber descubierto cuál era mi talento. Es más, cuando me gradué, no tenía ni idea de que quería estudiar en la universidad. Lo único que estaba claro era que quería irme a vivir a Inglaterra. Y ni siquiera sabía qué quería exactamente hacer en Inglaterra, pero quería irme de Guatemala y tener la oportunidad de estar solo, de estar lejos de lo que conocía. Y probablemente era esa voz interna que me decía que necesitaba separarme de eso que en ese momento no me estaba ayudando a encontrar realmente quién era yo como persona. Realmente me tomó varios años una buena dosis de necedad, de perseverancia y de imaginación para convencer a mis papás y encontrar la excusa perfecta para que me dejaran ir. Y lo logré. Me fui a Inglaterra y realmente estar allá, estar lejos de mi país, me ayudó a conocerme y me ayudó a encontrarme. El poder estar expuesto a nuevos referentes, a gente extraordinaria, me ayudó a entender algo que yo no había entendido realmente. Que no había una cosa que me fascinaba. Habían muchas cosas que me fascinaban. Y ahí se prendió mi luz interna. Cuando me di cuenta realmente cuáles eran mis talentos y cuáles eran esas cosas que de verdad me fascinaban. Y eso básicamente, mucha gente le dice propósito. Descubrí mi propósito en la vida. Y eso para mí fue lo más maravilloso que me pudo suceder, porque en ese momento empecé a vivir. Desperté realmente, después de haber estado un montón de años perdido en el anonimato, en la mediocridad, jamás imaginando que iba a estar frente a un grupo de personas que están despiertas, que están buscando realmente cómo cambiar el mundo y estar hoy acá, realmente en ese momento no me lo hubiera imaginado. Pero cuando descubrí ese propósito, realmente se empezaron a abrir una cantidad de puertas. Me tuve que ir lejos de mi país para encontrar algo que en verdad estaba aquí adentro. Y entonces hoy quisiera compartir, antes de contarles la iniciativa en la que estoy participando, tres cualidades, tres llaves que en mi caso me permitieron encontrar algo que yo creo que es el fin último de por qué venimos a este mundo, y es la felicidad. La primera empieza con escuchar mi voz interna. Escuchen su voz interna. Hay demasiado ruido allá afuera, que opaca, que no nos deja realmente entender quiénes somos como personas. Y nosotros venimos al mundo dotados de un kit extraordinario de herramientas, que muchas veces no sabemos cómo accionarlo, cómo prenderlo, cómo utilizarlo. Pero cuando empezamos, no sólo a escuchar la voz interna, sino a confiar en ella, y a confiar más en nuestra propia voz interna que un montón de gente que muchas veces nos dice que estamos locos, que no deberíamos estar haciendo lo que estamos haciendo porque nos va a ir fatal, pero cuando confiamos en lo que está aquí adentro y creemos con todo el corazón, realmente el camino se abre. La segunda llave que yo encontré en ese proceso, que creo que la vida es un proceso o una secuencia de procesos, que realmente muchas veces no entendemos a veces por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero más adelante sí llegamos a entender esa secuencia y cómo fue que venimos hoy hasta acá. La segunda llave realmente para mí tiene que ver con tomar la decisión la decisión de qué me quiero rodear. Decidan ustedes de qué se quieren rodear. Y tienen el poder de tomar esa decisión todos los días y en cada instante. De lo que uno se rodee y de quienes uno se rodee determinan en gran parte nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro y ese fin último que es la felicidad. Rodéense de gente que tiene ideas, que ama sus ideas y que lucha por hacer esas ideas realidad. Rodéense de gente brillante si ustedes quieren brillar. Y para poder rodear de esa gente brillante uno también tiene que tener su propia luz. Rodéense de libros maravillosos, de música hecha con calidad. Rodéense de películas independientes, rodéense de gente distinta a la que conocen, de gente que piensa distinto a como piensan ustedes. Vayan a lugares diferentes que normalmente no van. Expónganse a situaciones que los confronten, que los incomoden, y que los saquen de la silla donde están para que realmente ustedes mismos se cuestionen si de verdad tiene sentido estar en esta silla o debería estar probablemente corriendo por el mundo o haciendo cualquier cosa, pero no limitándome a esperar. Hay estudios que determinan que la felicidad está directamente relacionada a nuestra capacidad de hacer relaciones con otros seres humanos, relaciones sólidas. Eso quiere decir que mientras mejores relaciones tengamos con otros seres humanos, más posibilidades de tener felicidad. Y ahí es donde nos damos cuenta que en verdad más que lo que podamos hacer a nivel de cosas, es lo que podamos compartir con otras personas, lo que en verdad nos hace felices. En mi vida dos cosas me han marcado muy profundamente. Uno es el haber tenido el privilegio, la oportunidad de viajar mucho. Eso me ha ayudado a abrir los ojos y a entender muchas cosas que probablemente si yo no hubiera salido de mi entorno no las entendería. Yo sería una persona muy distinta si no hubiera tenido la oportunidad de viajar lo que he viajado. Y la otra, que tiene que ver con lo que para mí ha sido la tercera llave y probablemente la más poderosa para acercarme a ese estado de felicidad que no es permanente, por supuesto, pero que constantemente podemos regresar y explorar esa felicidad en distintas formas, es lo que para mí ha sido la tercera llave. Y esa es crear y participar en proyectos de bien público. Yo decía al principio, yo era un niño tímido, un niño que no se atrevía ni siquiera a hablar con algunos de sus compañeros. ¿Y qué es lo que hizo en mí realmente despertarme y darme cuenta que no solo podía hablar, sino además podía compartir y podía ser parte de una conversación y podía enriquecer esa conversación y podía aprender de esa conversación? Y cuando nosotros tenemos un proyecto que no tiene que ver solo con mis intereses o con mis beneficios, sino creamos o somos parte de un proyecto que es de beneficio también para otras personas, automáticamente ahí las posibilidades de hacer relaciones crecen en cantidad y en calidad. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos tener relaciones más sanas? Relaciones más estrechas con la gente que ya conocemos y con la gente que vamos a conocer. Y si luego estamos conscientes de que ahí está gran parte de lo que realmente nos puede hacer sentirnos personas plenas, entonces ese proyecto de bien público se convierte en la excusa de atracción para realmente poder estar rodeado de gente que está despierta, de gente que quiere ser parte de algo más grande que ella misma o de su propio proyecto. Los proyectos que más me han marcado son esos proyectos de bien público, he pasado ya por varios, espero que vengan muchos por delante y no solo me voy a caer esperando a que vengan muchos por delante, sino los voy a provocar, que creo que es gran parte de lo que entendemos cuando escuchamos nuestra voz interna, si algo no nos gusta, no tenemos por qué aceptarlos. Yo creo que no solo es responsabilidad, sino debería ser obligación nuestra para realmente cambiar aquellas cosas que no nos gustan. Y la nueva iniciativa en la que estoy participando junto a otros guatemaltecos y realmente me tiene en un estado literalmente despierto. Normalmente dormía muy bien y en los últimos meses he dormido menos, pero he dormido menos porque quisiera tener más horas en el día, quisiera días de 36 horas, quisiera poder tener más tiempo para poder aprovechar más el acceso a tocar más puertas que se abren porque detrás hay un proyecto que le conviene a mucha gente. Este proyecto, en el que hoy, esta iniciativa, que es más que un proyecto, es una iniciativa, en la que hoy estamos es, me voy a regresar, que me adelanté, el proyecto es 2012, Despertemos Guatemala, el proyecto nace a partir de esta imagen, es una imagen en la que ustedes pueden ver un montón de flechas disparando para todos lados, sin ningún sentido aparente, y realmente esta imagen refleja el comportamiento actual de los guatemaltecos. Cada uno de nosotros podríamos pensar que es alguna de esas flechas, apuntando hacia un lado, cualquier lado, y por nuestro propio lado. Muchas de esas flechas, inclusive, cruzándose una con la otra, y no necesariamente con mala intención, muchas veces por falta de conocimiento. Y con este juego que hoy estamos jugando como seres humanos en Guatemala, y no solo en Guatemala, pero hoy concretamente me voy a concretar, me voy a referir a mi país, con este juego no vamos a poder ni siquiera sostener lo que hoy nos queda. No digamos construir el país que queremos y que soñamos, porque ni la visión más grande, ni más extraordinaria, ni más espectacular de hacia dónde debería ir el país, va a poder ser una realidad si realmente nosotros, como guatemaltecos, jugamos este juego. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y nos pasamos a la siguiente imagen, que básicamente lo que nos muestra es, muchas de esas flechas que estaban dispersas en la imagen anterior, ahora siguen haciendo lo que están haciendo, porque si se dan cuenta, cada una de esas flechas internas está viendo a distintos lados. En un país tan diverso como Guatemala no podemos pretender de que todos estemos creyendo exactamente lo mismo, pensando exactamente lo mismo, o comportándonos de la misma manera. No, gran parte de la riqueza extraordinaria que tiene Guatemala es su diversidad. Y eso, lejos de cambiarlo, lo deberíamos de celebrar, que cada quien en Guatemala pueda llegar a ser quien realmente es y quien realmente quiere ser. Entonces, la diferencia acá es que la gente, muchos de esos esfuerzos que hoy estaban en la imagen anterior, es que sigan haciendo lo que están haciendo, porque hay cosas extraordinarias que ya están sucediendo en Guatemala, pero que si lo siguen haciendo y además son parte de algo mayor, ahí la dinámica cambia, el juego cambia. Y luego se preguntarán, ¿pero cuál es ese objetivo? ¿Hacia dónde está apuntando esa flecha? Y llegar a entender ese objetivo nos ha tomado años a distintas personas participando en distintos procesos. Y cada vez que mencionábamos hacia dónde debería ir el país, realmente los puntos eran tan diversos, porque los referentes en Guatemala son muy diversos dependiendo de dónde nos tocó nacer, que terminábamos otra vez discutiendo como la imagen del principio. Entonces, llegamos a entender que realmente para poder construir lo que queremos construir, para poder realmente hacer nuestros sueños en una forma mucho más fluida, necesitamos primero cambiar todo aquello que no nos gusta de Guatemala. Hay algunas cosas en Guatemala que mientras no las cambiemos, no vamos a poder construir lo otro. Y además, llegamos a entender algo muy sencillo, y es que es más fácil ponernos de acuerdo en lo que no nos gusta, porque ya lo conocemos todos, porque nos molesta, porque a quién le gusta no poder irse en bicicleta al trabajo porque el tema de la seguridad no lo permite, a quién le gusta que los niños estén encerrados en condominios, enjaulados, en trampas para hámsters, a quién le gusta que las mujeres sean víctimas de violencia, o sea, a quién le gusta que en Guatemala el 50% de los niños estén desnutridos. Yo creo que ahí empezamos a encontrar ciertos objetivos que necesitamos entender que nos afectan, directa o indirectamente, porque aún si no estamos conscientes de muchas de esas cosas, porque tal vez tuvimos la suerte de que en nuestra familia, o en nuestra casa, o donde nos tocó nacer, no lo padecemos, de todas maneras nos salpica inevitablemente. ¿Cómo no vamos a tener los índices de violencia que hoy tenemos si el 50% de los niños menores de 5 años están padeciendo de desnutrición? Necesitamos urgentemente ser parte de algo mayor que nosotros mismos, de algo que sea tan grande y tan poderoso que nos haga respetar y tolerar las diferencias y no quedarnos perdidos en que mejor, como el otro no piensa como yo, como el otro es distinto, como el otro es raro, como el otro es loco. No, que el objetivo sea suficientemente fuerte y necesitamos cambiar algunas cosas en Guatemala que de verdad son una vergüenza. Y luego me voy al cómo y básicamente aquí tenemos una gráfica que es 2012 y es una secuencia de encuentros, de espacios que nos permitan poder construir esa gran flecha que veíamos al principio para aprender a trabajar juntos y ser parte de algo mayor. La primera flecha sucedió el 21 de enero del 2012 en el Volcán de Agua, subida por la vida, el proyecto, el esfuerzo de un montón de grupos y de organizaciones que decidieron, en lugar de estar cada una por su lado, unirse y ser parte de algo más grande, con un objetivo común que es romper el ciclo de la violencia intrafamiliar. Y lo que vimos ahí no fueron 10 mil personas, que era la meta, fueron 18 mil personas de todas partes del país, de distintas clases sociales que ese día decidieron levantarse muy temprano para poder ser parte de algo mayor. El siguiente encuentro, Tengo algo que dar, es el nombre, 28 y 29 de abril, y por favor recuerden esa fecha. Porque lo que queremos es marcar fechas que cambien la historia de nuestro país, fechas que nos ayuden realmente a dar saltos que nos alejen de muchos aspectos que hoy son una vergüenza. Y Tengo algo que dar, básicamente el objetivo es formar nuevamente una flecha, incorporando a las distintas organizaciones, a los distintos sectores, gobierno, sector privado, sociedad civil, para poder realmente hacerle frente a un problema que es horrible en Guatemala y es la desnutrición. Ese proyecto tiene una segunda fase que es el 7 de julio y luego nos vamos a septiembre con otro proyecto que está apenas armándose, pero lo voy a comentar porque cuando uno se para acá y habla de su proyecto, uno se compromete y uno necesita comprometerse realmente para poder muchas veces hacer cosas que si no es más fácil encontrar excusas para no hacerlas. Y el proyecto de septiembre es la idea de un maestro de todos los santos cuchomatanes, que su idea es crear una iniciativa de ley para declarar un día al año, un día de trabajo por Guatemala, que no es feriado, un día en donde el país entero se dedique a su país y que los guatemaltecos, independientemente de dónde nos tocó nacer, vivir, trabajar, estudiar, estemos haciendo las mismas tres cosas. Una especie de barrer el país en forma literal, pero también en forma simbólica y en forma mental. Y si lo hacemos juntos, realmente lo que podemos hacer es historia. Y necesitamos que Guatemala mande noticias al mundo que no sean noticias que tengan que ver con muerte, con pobreza, con corrupción. Necesitamos mostrarle al mundo que en Guatemala el país está cambiando porque los guatemaltecos lo estamos cambiando. Y ese creo que realmente es un objetivo que a todos debería hacer sentir parte importante de querer hacerlo. Y la única manera de poder hacerlo es uniéndonos, uniendo esfuerzos y apuntando hacia un mismo objetivo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!